En el contexto de la campaña nacional de 1856 y la amenaza de William Walker, hoy hablaremos de la batalla de Sardinal. Las tropas costarricenses ya habían triunfado en la batalla de Santa Rosa el 20 de marzo. Veinte días más tarde defendieron el territorio costarricense por segunda vez. Una tropa de 100 hombres a cargo del alajuelense Florentino Alfaro sale a cortar el acceso filibustero en el río San Juan. Esto debía hacerse recorriendo el río Sarapiquí. Tuvo que hacerse a pie por falta de botes. Otra tropa de 100 filibusteros sale al encuentro de los costarricenses. Estos se transportaban mediante pequeños botes de remos en el río Sarapiquí. Ambos grupos se encontraron en la unión del río Sardinal con el río Sarapiquí. El 10 de abril de 1856, las tropas costarricenses sorprenden a los filibusteros que venían en los botes. El combate duró alrededor de una hora, terminando con la victoria de Costa Rica y con la muerte de varios filibusteros que fueron emboscados y tuvieron que volver por el río Sarapiquí. Hoy día la batalla se recuerda con un monumento en la desembocadura del río Sardinal, escenario de una cruenta lucha.